Continúan las diligencias de la Fiscalía en la investigación que se le sigue a Fuerza Popular. Esta vez, el fiscal a cargo del caso Cócteles, José Domingo Pérez, acudió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales a solicitar información de Fuerza Popular y su campaña del 2016. Estamos nosotros trasladando los documentos originales que la institución ha entregado. ¿Pero se llama incautación o tiene otro término esta... En buena cuenta es una incautación. De acuerdo a esta disposición fiscal a la que tuvimos acceso, Pérez Gómez le solicitó a la OMP exhibir los documentos que sustente sus informes sobre las actividades de recaudación de fondos del fujimorismo. Esta información fue incautada y trasladada hacia la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos. ¿Esto sobre los cócteles que había realizado este Fuerza Popular? En efecto. Como se recuerda, esta investigación nace debido a que el partido de Keiko Fujimori recaudó 740 mil soles en un cóctel realizado el 21 de diciembre de 2015, según lo declarado a la OMP. Y esta incautación se suma al resto de diligencias realizadas entre las que se encuentran el allanamiento a los locales de Fuerza Popular, las viviendas de presuntos falsos aportantes al partido en San Martín y ahora en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ...un informe cuando advierte la comisión de algunas conductas que pueden lindar con la comisión de actos delictivos en el desarrollo de las diligencias que realiza el Ministerio Público. En este caso ha correspondido elevar el informe correspondiente una vez que se han recabado ya los videos y los audios y se ha elevado el correspondiente informe para que el presidente de la Nación proceda de acuerdo a su solicitud. Por último, el fiscal José Domingo Pérez confirmó que está en trámite la solicitud de declaración de Jorge Barata, exgerente de Odebrecht en el Perú, que sería quien confirme si se entregó o no el dinero a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori o alguien del partido para el financiamiento de su campaña del 2011. Carlos Rosales, Noticias en Digital.